Tu sabes quienes son ya, T.J. Joe Glenn, Trabble Glenn Tu sabes que estoy loco por robarte un beso, mi amor Déjame tocarte, déjame robarte un beso Que yo quiero darte, hasta dejar que siga bien Déjame tocarte, déjame robarte un beso Que yo quiero darte, hasta dejarte sin aliento Déjame subirte, bajarte y darte un beso de eso Sabes que estoy loco por bajar el queso Perdona si hay pero es que soy travieso Y ya mi mente se me puso pienso Yo no soy un santo, esto te confieso I wanna touch your body por completo Y cuando jura que si te lo meto El nena tuyo te sale miedo Déjame tocarte, déjame robarte un beso Que yo quiero darte, hasta dejar que siga bien Déjame tocarte, déjame robarte un beso Que yo quiero darte, hasta dejar que siga bien Dime, dime, dime solamente lo que tenemos que hacer Para hacerte mía y llenarte de placer Si vayas mi cuarto y bañaste en piel Y hacerte mi mujer Y hacerte mi mujer Déjame tocarte, déjame robarte un beso Que yo quiero darte, hasta dejar que siga bien Déjame tocarte, déjame robarte un beso Y yo quiero darte, hasta dejar que siga bien Hasta dejarte sin aliento Hasta dejarte sin aliento Hasta dejarte sin aliento Y hacerte mi mujer Y hacerte mi mujer Hasta dejarte sin aliento Solo no me la Jamaica Diogo Hasta dejarte sin aliento Hasta dejarte sin aliento Hasta dejarte sin aliento Hasta dejarte sin aliento Y hacerte mi mujer Gracias por ver el video.